El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que tendrá representantes en todas las casillas que se instalen en el país para vigilar el voto el próximo 1 de julio. Al término del primer evento de su gira por Chiapas, el abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, confió en que ningún partido tendrá tanto sufragios como los que integran su coalición. Este domingo, López Obrador continuará sus actos de campaña en el estado de Chiapas, visitando Tapachula, Huehuetán y Tonalá. El candidato presidencial de la coalición por México al frente a Ricardo Anaya Cortés se comprometió a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el país, así como a mejorar la salud. En un acto de campaña realizado en el municipio de Huehuetoca, Anaya Cortés afirmó que en caso de llegar a la presidencia de la República en su gobierno se respetará a las mujeres y habrá equidad. Este domingo, Anaya continuará con sus actividades proselitistas en Valladolid, en el estado de Yucatán. José Antonio Midcuribreña, candidato presidencial por la coalición Todos por México, presentó sus compromisos con niños y jóvenes a quienes ofreció educación de calidad, mientras que los maestros comprometidos con la formación académica de sus estudiantes les prometió mejores sueldos. En materia de seguridad, puntualizó que implementará una estrategia integral que prevenga la delincuencia y combata la corrupción, para que ningún crimen quede sin castigo. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de México, sostuvo la tarde de este sábado que durante la jornada electoral del próximo 1 de julio es necesario ejercer el voto consciente y razonado para no regresar al pasado. Al reunirse con simpatizantes en el Parque Fundidora, también aseguró que a los maestros les va a ir mucho mejor en su labor si él llega a ser presidente, pero al sindicato del Magisterio no le va a ir bien. Rodríguez Calderón visitará el estado de Durango la tarde de este domingo como parte de su campaña política. Notimex